En esta ocasión nos encontramos en Palacio de Gobierno, donde se llevará a cabo la entrega de Recursos de Participación Juvenil 2015 y la entrega del Premio Estatal a la Juventud 2014. Pero, comenzamos. Sí, bienvenidos a una emisión más de este noticiero Pecos de Vista. Cuatro personas mueren en un choque a causa de un conductorio. Noticias del mundo, científicos de votos revelan la verdad sobre el queso que nunca se derrite. Aumenta en México el número de muertes y el cáncer. Persecución de película en la México Tulan 5. Más información con nuestro compañero Ramos. Porque las noticias cambian. El Gobierno del Estado de Hidalgo, en conjunto con el Instituto Hidalguense de la Juventud, realizaron el pasado 30 de junio la entrega de Recursos de Participación Juvenil 2015 y el Premio Estatal de la Juventud 2014. El evento fue presidido por el Gobernador del Estado, Francisco Olvera Ruiz, y el Director del Instituto Hidalguense de la Juventud, Guillermo Peredo Montes. También asistieron el Presidente Municipal, Eleazar García, el Senador Omar Fayad, la Secretaria de Desarrollo Social, Maika Ortega Aguiluz, y la Diputada, Mirna Hernández. En la ceremonia se reconocieron a las y los jóvenes hidalguenses, que conforman grupos y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que a través de sus proyectos involucran a la comunidad joven y contribuyen en la construcción de una mejor sociedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika García Montezuma, soy ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2014 en la categoría Ciencia y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lizardo Ángel Estrejo, y bueno, gané en la categoría de Educación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Pelayo Basilio, gané la categoría de 17 años en el logro académico. Iguales, hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de los Ángeles, Juan Carlos Villegas, José Rodolfo, y somos ganadores del Premio Estatal de la Juventud en la categoría Ciencia y Tecnología. Soy Daniel Alonso y soy de Tula de Allende Hidalgo, y gané en la categoría A de Derechos Humanos del Premio Estatal de la Juventud 2014. El día de hoy llegamos a la cita, a la fecha, para poder anunciar algo que durante mucho tiempo estuvimos trabajando y que siempre contamos con su respaldo, señor gobernador. Hoy se entregan recursos por dos proyectos muy importantes y que además también representan el trabajo y sobre todo la tarea emblemática en materia de juventud para esta administración estatal. Estamos hablando de la entrega de recursos del programa de participación juvenil, que por cuarto año consecutivo se entrega, una cantidad de 960 mil pesos en total durante estos cuatro años, y que tiene como propósito fundamental el motivar, el estimular el asociacionismo juvenil en el Estado. Derivado del encargo del señor gobernador Francisco Olvera, en el año 2011, nos dimos a la tarea de ir a los municipios, ir a las localidades, hacer una consulta, para generar un diagnóstico que nos permitiera conocer qué es lo que la juventud de nuestro Estado quiere, quería en ese momento, y cómo poder hacer que participaran. Por ello es que este programa lo empujamos con todo, por este programa hoy, aquí, insisto, por cuarto año consecutivo, se entrega. Yo quiero reconocer al gobernador Francisco Olvera, ya cinco años como el gobernador, que ha apoyado sin precedente a la juventud del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, señor gobernador. Con esto también quiero reconocer, de verdad, a quienes en sus municipios, a quienes en las localidades, en las comunidades, en las colonias, hacen el trabajo en materia de juventud de todo el Estado. A mis amigos y amigas directivos de juventud del Estado, también un fuerte aplauso, muchísimas gracias por este gran apoyo. Gracias a la diputada federal, Mirna Hernández, desde luego también al secretario de Educación Pública, profesor Cuatepozo, muchas gracias. También al diputado Gadot Tapia, quien es presidente de la Comisión de Juventud, Deporte y Familia, del Congreso del Estado, muchas gracias, diputado. Al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al licenciado Sepúlveda, muchas gracias. Y desde luego al presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, el licenciado Esteban Ángeles Cerón. Y muy especialmente a quienes hoy reciben el premio estatal de la juventud. También quiero decirles que, previo a la llegada a este evento, platicamos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resaltando la importancia que tiene generar estos incentivos, pero sobre todo desde el gobierno estatal, y como lo ha concebido el gobernador Francisco Olvera, desde su documento básico, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, cómo poder hacer este gran reconocimiento al talento hidalguense, a la juventud que sí participa, a la juventud que se organiza y que definitivamente hace una gran parte para que este Estado tenga las mejores herramientas de transformación. Así que, muchas felicidades a todas, a todos quienes hoy reciben este reconocimiento y de verdad el compromiso de seguir trabajando de frente, seguir trabajando con la juventud hidalguense y abriendo mucho más espacios para todas ustedes. El trabajo en materia de juventud no se detiene, el trabajo en materia de juventud sigue, sigue aquí y de verdad aquí en Albolado, con todo el apoyo del gobernador Francisco Olvera, vamos a llegar a cumplir nuestros objetivos. Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos. Las y los jóvenes son uno de los mejores activos con que cuenta cualquier sociedad, por su nivel de educación, su dinamismo, su visión crítica y por supuesto sus deseos de superación. En México, habitan más de 36 millones de jóvenes, es decir, uno de cada cinco mexicanos son jóvenes como ustedes, lo cual es un referente de la prioridad que debe ocupar la atención a sus demandas por parte de todos los ámbitos de gobierno. Por ello, el gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto ha generado las estrategias necesarias para construir las condiciones que les permitan acceder a los apoyos que les provean mejores condiciones de desarrollo. Por ejemplo, ustedes son usuarios constantes de la tecnología, serán de los más beneficiados con la reforma de telecomunicaciones, pues podrán tener mayor y más fácil acceso a nuevas y mejores tecnologías de telecomunicación. Muchos y muchas de ustedes han decidido arriesgarse para buscar generar su propia empresa. En respuesta, se generó una estrategia nacional para que puedan acceder a créditos para iniciar un negocio y se han implementado medidas para impulsar la adquisición de vivienda para jóvenes de forma más fácil. En Hidalgo, de la misma manera, somos conscientes de esta realidad y por ello se han diseñado las políticas públicas que propicien su desarrollo integral, sano y libre de violencia, que además coadyuven a la generación de oportunidades que favorezcan su desarrollo y sus expectativas de vida, tal como se enmarca en nuestro Plan Estatal de Desarrollo de esta Administración. Hasta el 2010, y de acuerdo con los datos de Inegi, Hidalgo contaba con el 2.4% de la población de jóvenes de 12 a 29 años. Esta representa cerca de 870 mil hidalguenses que como ustedes habitan en todas las regiones del Estado y de igual manera con necesidades de salud, educación y empleo que hemos buscado atender desde la trinchera del Gobierno del Estado. Bajo la visión del Gobernador Francisco Olvera, se han enfocado distintas estrategias y esfuerzos que van dirigidos a las y los jóvenes de nuestro Estado. A través de una política de desarrollo social incluyente y con ejidad, generamos proyectos en materia de salud juvenil, apoyo a jóvenes emprendedores, actividades culturales de participación ciudadana e inclusión social que permitan cumplir el compromiso del Gobierno Estatal con el mejoramiento de la calidad y expectativas de desarrollo de las y los jóvenes. Hemos dado respuesta brindando oportunidades de superación personal que favorezcan su iniciativa y creatividad, incentivando su progreso y desarrollo humano. En este sentido, el reconocimiento de participación juvenil se ha consolidado como una herramienta mediante la cual el Gobierno del Estado distingue a grupos y organizaciones de la sociedad civil que con acciones de comprobado impacto social benefician a las y los jóvenes hidalguenses. Quiero compartir con ustedes que las y los jóvenes de Hidalgo participan activamente en la constitución y operación de este tipo de organizaciones y asociaciones. Muestro de ello es que más del 42% de hidalguenses de entre 15 y 29 años participan o han participado en ellas. Cifra que nos coloca por arriba de la media nacional que alcanza el 36%. Estas organizaciones dirigidas y operadas por jóvenes en gran número de los casos contribuyen a mejorar aspectos valiosos de su entorno como la promoción del combate a las adicciones, salud sexual y reproductiva, prevención de violencia contra las mujeres, así como apoyo a jóvenes en situaciones de calle, migración, juventud indígena y rural, multiculturalidad, prevención del delito, alfabetización, innovación científica y tecnológica, orientación ocupacional productiva y empoderamiento a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otras. Gracias a este reconocimiento, diez colectivos encabezados por las y los jóvenes que hoy nos acompañan seguirán implementando acciones en favor de la juventud en distintos municipios de nuestra entidad. Por otro lado, debemos reconocer que en nuestras y en nuestros jóvenes se viene presentando un importante cambio en la forma de pensar y de cómo conciben su realidad. Cerca del 83% de jóvenes hidalguenses reconocen y desarrollan valores como el respeto a la tolerancia a opiniones distintas a la suya o el cumplimiento de sus obligaciones civiles y sociales. Ante esto, nuestra respuesta es el brindar un reconocimiento a las y los jóvenes que por su trayectoria y las acciones que llevan a cabo en tareas como la elaboración de investigaciones, publicación de artículos académicos, creaciones e innovaciones tecnológicas, labores docentes en favor de la comunidad, integración de jóvenes con discapacidad, promoción y defensa de los derechos humanos de los jóvenes o bien otro tipo de expresiones de solidaridad comunitaria que den clara muestra de su compromiso social. El premio estatal de la juventud distingue la labor de las y los jóvenes que de forma individual han llevado a cabo acciones con los méritos suficientes para ganar el reconocimiento de sus contemporáneos, convirtiéndose en referentes dentro de sus comunidades e impulsando el progreso y desarrollo social en nuestro estado. En esta ocasión, siete jóvenes con edades de 12 a 17 años y cinco más de 18 a 29 años nos dan muestra que cuando tenemos un objetivo claro y la voluntad de mejorar las condiciones de nuestro entorno, nada es imposible. Mi reconocimiento a todas ustedes y a todos ustedes. Señor gobernador, hoy que su administración reconoce el esfuerzo y perseverancia de estas organizaciones jóvenes hidalguenses, se da constancia una vez más que es a través de las sinergias y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno que los beneficios se pueden potencializar. Amigas y amigos, galardonados hoy y siempre será su compromiso con Hidalgo y ahora tendrá que ser mayor. Seguro estoy que el impacto social que habrán de tener las acciones y el trabajo que día a día siguen llevando a cabo rendirán muy pronto los frutos que ustedes y la sociedad hidalguense esperan. Reciban a todos ustedes un amplio reconocimiento y mis más sinceras felicitaciones. Enhorabuena, muchas gracias. 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 Gracias.